Hola Ximena, guapa, soy Pastora Soler. Te deseo toda la suerte del mundo en esa nueva aventura, en ese nuevo programa Buscando un sueño, con mi querida amiga María Toledo. Y que te deseo lo mejor, me han dicho que eres fan de mis canciones, de mi música. Espero conocerte pronto. Un beso, guapa. Ximena, te ha hecho ilusión. Dile algo a Pastora, por favor, que te está viendo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Me la como.